Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Aries, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta primera semana del mes de diciembre. Y vamos a mirar entonces qué tienen los angelitos para decirnos a mis queridas y a mis queridos signos Aries. Vamos a mirar en esta primera semana del mes de diciembre, ya empezando esta divina época de la Navidad, mis arianas y mis arianos que son aventureras, aventureros independientes, que son personas con un templo y con un temperamento que los lleva a ser muy pero muy claros y muy proyectados en la vida. Vamos a mirar. Mensaje especial para esta semana, para mis hermosas y para mis hermosos signos de Aries. Ven, vamos a ver. Entonces mes de diciembre, primera semana para mis arianas y para mis arianos. Bueno, estoy viendo aquí que las personas del signo de Aries van a encontrar un refugio vital, importante en la familia, en los amigos, la familia, los amigos. El amor más cercano, el amor filial va a estar como que en esta época así a flor de piel. Vas a estar en celebraciones, vas a estar en un acontecimiento supremamente importante por esta época. Vas a encontrarte con que ese refugio de paz, de amor, que es tu familia, que puede ser tu esposo, tu pareja, te va a colmar de mucha, de mucha tranquilidad, de mucha satisfacción para las personas del signo de Aries. Trabajo. Cerrando el año con muchísimo trabajo. Estoy viendo a las personas del signo de Aries muy laboriosas, muy laboriosos trabajando en lo que les encanta, en lo que les gusta, en lo que los hacen sentir felices. Dando gracias a Dios por ese trabajo que tienen en este momento. Así que trabajito no les va a faltar a las personas del signo Aries. Mira, si de repente tú estás sin trabajo y estás esperando, esa noticia te va a llegar para este mes de diciembre. Muy seguramente viene para ti algo que tú o has estado añorando desde la parte laboral. Va a llegar a ti algo importantísimo con respecto al tema del trabajo. Estoy viendo aquí una revelación para las personas del signo Aries y esta revelación tiene que ver con un regalo. Esta revelación tiene que ver como que con una sorpresa que vas a recibir y que no la tenías dentro de tus planes. Es un regalo divino, es un regalo de Dios, es algo que tú no te alcanzas a imaginar. Entonces, pero ¿cómo así? Por eso sale esta carta de la revelación. En donde tú te vas a poner en contacto con tu yo interior, con tus fuerzas internas para entender cuál es el camino que debes seguir con respecto a una profesión, con respecto a casarte o no casarte, con respecto a una relación importante en tu vida. Aquí viene una revelación y esa revelación te digo que se convierte en un regalo de Dios para ti. Qué lindo esto que estoy leyendo. Para las personas del signo Aries, tómalo como te resuene un regalo de Dios. Viene para ti una cosa que va a ser intempestiva, una sorpresa, algo que te va a hacer inmensamente feliz para estos días. Bueno, estoy viendo que hay algunas personas que te tienen rabia, que te tienen envidia, pero es una persona que tiende a brillar con luz propia. ¿Y eso qué significa? Mira esto, hay una máxima que dice recto sentir, recto hablar y recto pensar. Esa es la conducta que tú has venido siguiendo, pero esa es la conducta que no han venido siguiendo algunas personas que de cara a saludarte o a estar frente a ti son unas, pero por detrás son otras. Entonces estoy viendo que algunas personas van a querer hacerte ver a ti de cierta manera, pero no lo van a lograr. Tú siempre, siempre te vas a anteponer a las habladurías, a los chismes. Así que estoy viendo aquí a las personas del signo, miren qué lindo, del signo Aries, siendo personas que van a brillar. Y estoy viendo también que pudieras tú estar desenmascarando a una persona del trabajo, alguien de la familia, alguien con quien laburas, alguien muy cercano, cercano a ti, que te ha tenido envidia durante algún tiempo y como que no lo tenías muy claro, pero ahora sí lo vas a tener más que claro. Los impulsos para las personas del signo Aries, que son impulsivas por naturaleza. Mira esto, lo que piensas se materializa en tu vida, cuida los impulsos y pensamientos para que cuando se conviertan en realidad sea lo que en verdad tú quieras en la vida. Estoy viendo que algunas personas del signo Aries pudieran llegar a estar confundidas con respecto a un trabajo, con respecto a si comprar o no una casa, si comprar o no un bien, si estudiar esto o aquello. Así que mira lo que te está diciendo esta carta, lo que piensas se materializa. Entonces, lo que tú sientes que va contigo es lo que debes dejar que fluya. Tú no puedes estar estudiando lo que tus papás dicen, tú no puedes estar haciendo lo que los demás crean que tú debes hacer. Tú debes hacer lo que tú sientas que debas hacer en tu vida, en el ámbito académico o en el ámbito profesional. Eso es lo que me están marcando las cartas en este momento. Bueno, vamos a mirar a las personas del signo Aries que en este momento, que en este tiempo, que en este espacio estén ahorita casadas, casados, ennoviadas, ennoviados, unión libre, pero que tengan a su personita de interés allí con ustedes. Ahorita se me cayó, uy, se cayeron unas cartas, seguramente nos quieren dar un mensaje muy importante a las personas del signo Aries que están casadas, casados. ¿Qué sucede? Pareciera que tú has puesto mucho más empeño en una relación para que la relación se construya como tú quieres. No significa que la otra persona no. Estoy viendo más bien como que las personas del signo Aries están moldeando la relación al acomodo de ustedes. Miren la energía femenina del yin. No significa que tú seas o estoy dirigido única y exclusivamente a una mujer. Estoy viendo que tú, en esta relación, estás organizando. Estás organizando los tiempos, estás de manera muy amorosa, sin que la otra persona incluso lo note. Estás siendo casi que la persona que está marcando como allí la pauta, como quien está abanderando la relación. Eso es lo que estoy viendo ahorita para las personas del signo Aries que están en pareja. Es como si las dos personas hubieran pasado o hubieran transitado ya sea en esta relación presente por un sinnúmero de situaciones, algo así como montañas rusas o transitaron en el pasado por situaciones difíciles y llegaron ustedes dos a encontrarse en el dolor como que habían sufrido de decepciones los dos y se encuentran los dos para ser felices. Están perdonando el pasado, están dejando ir, están dejando fluir lo que no sirve para encontrarse ustedes casi que como almas gemelas. Estoy viendo algo hermosísimo para las personas del signo Aries. Estoy viendo almas gemelas y estoy viendo a las personas que están casadas, que están ennoviadas, que le están apostando al amor en pareja del signo Aries muy contentas, evolucionando en una relación que pudo haber tenido tropiezos, que pudo haber pasado por dificultades, pero una relación que está en este momento evolucionando. Qué linda esta lectura. Vamos a mirar ahora también a las personas del signo Aries que estén solitas, que estén solitos y a la orden que mensajes importantes del cielo nos van a estar regalando estas cartas, hermosísimas cartas de los cristales y de los angelitos para las personas del signo Aries que estén ahorita solitas y solitos. Vamos a mirar, personas arianas que estén solas, solitos en este tiempo, en este espacio, en este momento. Vamos a ver mis arianas y mis arianos queridos. Las personas del signo Aries que estén solitas y que estén solos, mira, vas a tener algo así como una revelación. Yo estoy viendo que algunas personas del signo Aries pudieran estar un poquito confundidas con respecto a una persona del pasado porque esta persona te dejó a ti en frío. Entonces tú estás como medio bloqueada, medio bloqueada, pero vas a tener una epifanía, vas a tener una revelación con respecto a esta persona. Puede ser un sueño, puede ser una evidencia que hagas una visión y digas, uy, Dios mío, como que tengo que hablar con esta persona, como que tengo que confrontarla. Yo estoy viendo que vas a confrontar a alguien del pasado y esto te va a ayudar a resolver ciertas dudas y también te va a ayudar, mira, esta carta es una de las cartas más bellas de este tarot de los cristales y de los ángeles, que es la carta al diamante. Te va a ayudar a entender que tú eres una gema preciosa de Dios. Te va a ayudar a entender que tú vales demasiado. Significa esto que pudieras dejar definitivamente en el pasado lo que debe quedar. En el pasado, porque sí, la verdad es que las personas del signo Aries en este momento no están para aguantarle nada a nadie, es decir, están siendo unas personas anticonformistas. Mira lo que me está diciendo, diciendo esta carta. Ustedes ya no van a seguir esperando que una persona se tome sus tiempos para tomar decisiones, nada. Si no va contigo, listo, no va contigo, no pasa nada, chao. Eso es lo que estoy viendo en las personas del signo Aries muy pragmáticas. Así es que debe ser, mi amor, y sí, acelere. Cuando uno se acelera en las relaciones para querer conocer a otras personas, lo que hace es lo contrario. La ansiedad a veces daña ese camino a la realización con respecto a una pareja. Miremos, Ángel 33, Ángel 53 y Ángel 30 como números especiales de los ángeles para que los mires por Google. Mira si conoces a una persona que empiece por L, una persona que empiece por I, una persona que empiece por N, una persona que empiece por O, una persona que empiece por S o una persona que empiece por L porque marca de una manera muy especial, muy importante para ti. Ariana, Ariano hermoso, te marca muchísimo una persona de tu mismo signo Aries también, una persona del signo Leo, una persona del signo Escorpio, una persona del signo Capricornio y una persona del signo Pisces. Recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que estés a la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y además para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que ha sido hecha con muchísimo amor y con muchísimo respeto para ti. Nos vemos pronto, te quiero mucho. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.